Para gente de revés, Manolo, ¿cómo te sientes tú con ya una vida dilatada en el cine? Una persona que ha hecho muchísimas películas. Es muy bien, siempre la experiencia es como si fuera la primera vez, yo lo hago con la misma entrega, con la misma disposición, y uno viene siempre con el mismo sutico si la gente va a disfrutar, si la gente va a conectar con lo que uno hace, y gracias a Dios ha sido grata esta experiencia una vez más, y nos sentimos satisfechos del trabajo que estamos haciendo en el cine. Y estamos en la disposición de cada vez mejorar con la bendición de Papá Dios. Manolo, ¿tú crees que el cine ha logrado dignificar el trabajo de los comediantes? Ya que antes no se veía que los comediantes ganaran dinero suficiente para mantenerse y mantener una vida decente. Sí, sí, yo creo que sí, que se está pagando bien en el cine, pero yo entiendo que lo correcto es que todos terminemos ricos. ¿No entiendes? Eso es lo menos. ¿A través de esos cantantes? Bueno, claro, que por lo menos todos terminemos ricos, pero todos los comediantes que terminemos todos ricos. Es la humilde aspiración que yo tengo, y esperamos que así sea. Pero estamos, gracias a Dios y a la ley de cine, eso nos está pagando bien, y entonces estamos haciendo un trabajo, una entrega que hace que la gente disfrute, y por consiguiente, la gratificación tiene que ser en doble vida. Manolo, finalmente, ese estilo de ustedes del mañanero que le ha dado tanta popularidad y rating, ¿cómo se alegró y cómo tú tuviste la visión de que había que hacer ese estilo tan diferente y tan agresivo para poder lograr el ejercicio? Mira, yo pienso que es como dice una frase por ahí, si tú haces las mismas preguntas vas a tener las mismas respuestas. Nosotros entendimos que con libertad, haciendo preguntas libres, haciendo quizás preguntas que no se habían hecho, diciéndonos y hablándonos como quizás no se había hablado en la radio, podíamos generar, provocar una reacción nueva en la gente. Y gracias a Dios ha sido así. El mañanero es un fenómeno donde nosotros mismos nos criticamos, nos hacemos bullying, pero también somos solidarios con nosotros. Y lo que el público nos dice, a veces lo asimilamos, a veces ni caso lo hacemos al público. Y eso es parte de la dinámica del programa. Es un reality en radio que hacemos en el mañanero realmente. Muchas gracias Manolo. A ustedes. Saludos a la gente RD. Saludos a la gente RD. Gracias por estar ahí y gracias a ustedes por apoyarnos. Gente RD.com, viva expresión de dominicalidad.